Más cambios que prepara el gobierno. El bachillerato, ya saben, podrá impartirse en tres cursos para casos particulares. Se permitirá presentarse a la BAU con un suspenso y se añaden nuevas ramas. Mario Gutiérrez, responsable de educación de CESIF. La posibilidad de hacerlo en tres cursos, si no se otorga a los centros de refuerzos y profesorado para poder ejercerlo, hará muy complicada la organización de los centros para poder ofertarlo en tres años.